Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Todos recordamos momentos de nuestra vida. Algunos recuerdos van, otros llegan y otros desaparecen con el tiempo, muy a nuestro pesar. De hecho, la primera vez en mi vida que pensé que me estaba haciendo viejo fue por los recuerdos. Llegué un momento que no supe afirmar con seguridad si ciertos recuerdos que tenía eran reales o inventados. Recuerdos que no son reales, pero uno se acaba convenciendo que formaban parte de la memoria de uno mismo. Y fue en aquel momento cuando no pude discernir lo real de lo fantástico. Cuando me dije, te estás haciendo viejo. De hecho, no soy un caso aislado. A mucha gente le ocurre. Se trata de un fenómeno llamado falsa memoria. Todos inventamos recuerdos o quizás nos sugestionamos para pensar que estuvimos en un lugar o que algo ocurrió en un momento de nuestra vida y en realidad los sucesos nunca ocurrieron de esa manera. Por ejemplo, sin ir más lejos, en España. Mucha gente afirma haber seguido el directo por la tele el golpe de estado del 23F cuando Tejero y un grupo de guardias civiles irrumpieron en el Congreso de los Diputados Armados. Pero en realidad nunca se retransmitió en directo por la tele, sino que fue por la radio. Existe un hecho histórico que todos con, creo yo, con más de 30 años, sí, diría yo, más de 30 años, no solo conocemos, sino que además sabríamos decir qué estábamos haciendo en ese preciso instante cuando todo ocurrió. Se trata de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York y también contra el Pentágono en la ciudad de, bueno, cerca de Washington, dondece. De hecho, en los Estados Unidos, este, el 11-S, es uno de los grandes eventos creadores de falsa memoria. El shock fue tal en la población que innumerables personas son las que recuerdan haber estado ahí, haber vivido el humo, la ceniza, el caos o incluso haber visto en persona el segundo avión estrellarse contra la torre sin que de hecho jamás estuvieran ahí. La historia del 11 de septiembre se escribió como el punto de inflexión que cambiaría el mundo, pero posiblemente el punto de no retorno en el cual entraron los Estados Unidos. Un ataque temido por la población, sí, aunque nunca imaginado en aquellas proporciones que, bueno, que podría volverse realidad. Concretamente, se acabó transformando en una pesadilla nunca imaginada. Estados Unidos disfrutaba de una hegemonía indiscutible en el mundo tras la caída del muro de Berlín y fueron 10 años de mandato en solitario, mientras las futuras potencias, la India, China, Rusia, etc., arrancaban su carrera hacia el estrellato. Y desde entonces, todo comenzó a torcerse para los Estados Unidos. La historia reciente del país, desde finales del siglo XX hasta hoy, podría de hecho narrarse por décadas, etapas de unos 10 años que ayudarían a entender el desarrollo de los acontecimientos de la política exterior e interior estadounidense. Comenzando en 1991, por el desmembramiento de la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín un par de añitos antes y el comienzo de la primera operación militar de la historia enteramente transmitida por televisión. Era el año de la tormenta del desierto en el Irak de Saddam Hussein. Y luego, llegaron los atentados del 11 de septiembre en 2001, 10 años después. La caída de las torres gemelas y la respuesta del gobierno de Estados Unidos para la caza y captura de los responsables. Una década más tarde, 2011, comenzaron las revoluciones en el mundo arbe, que serían bautizadas quizás un poco inocentemente como la primavera árabe. Y finalmente, otros 10 años después, en 2021, la retirada de Afganistán de las tropas de los Estados Unidos, lo que supone la victoria talibán frente al infilo occidental. Desde 2001, la receta militar. Y dar la cara frente a los electores, con el fin de no dejar en libertad a los responsables de los atentados a impedir que vuelvan a ocurrir algo similar, le ha salido bastante caro al país, a los Estados Unidos y a sus contribuyentes, a todos sus ciudadanos, a los que pagan impuestos. Las guerras libradas por los Estados Unidos en medio mundo durante los últimos 20 años han costado, bueno, de hecho algún que otro puesto en el Capitolio, eso sí, pero sobre todo mucho dinero. Las guerras libradas por Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Siria o en Yemen, desde el 11 de septiembre de 2001, habrían, bueno, pues costado así como 8.000 millones de dólares. Se ha calculado que además estos conflictos habrían causado la muerte de casi un millón de personas y 38 millones de desplazados en todo el mundo. Y esto no ha sido un acuerdo falso. Ha sido real y es el mundo en el que vivimos todos. Este fin de semana hemos celebrado los 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, más que celebrar, digamos que hemos guardado todos un minuto de silencio, pensando en aquellos que aparecieron en aquel día. Porque parece mentira, pero han pasado tantos años que hay gente a nuestro alrededor, me refiero también a adultos, adultos que no lo vivieron. Sencillamente no lo recuerdan porque tenían, qué sé yo, dos, tres o quizás cuatro años. Y para ellos es más un recuerdo televisivo o un evento histórico más que un recuerdo en la memoria. Son 20 años desde que los Estados Unidos comenzaran la guerra contra el terrorismo, como lo definió George Bush, pocos días o pocas semanas después del atentado. Hasta hoy, cuando apenas hace unos días el país sacaba sus tropas de Afganistán, del rinconcito del mundo donde se alojaba Bin Laden, líder de Al Qaeda y responsable máximo del atentado que cambió la forma de ver el mundo para todos. Han sido 20 años por el momento de dominación estadounidense en el mundo. No lo sabemos porque también aún es pronto y, como siempre digo, el tiempo lo dirá. Pero muchos ven la retirada en Afganistán como una nueva página dentro del libro de dominación y sobresaltos de la historia moderna de los Estados Unidos. A poco que entréis en la prensa, que leáis los periódicos, enseguida uno observa un sinnúmero de artículos, de editoriales que vienen a preguntarse si quizás este no es el fin de la hegemonía americana. Desde el siglo XV, varios son los imperios que han conquistado y ejercido su hegemonía, al menos desde el punto de vista de Occidente. Están españoles, franceses y británicos. Uno tras otro han tenido su comienzo, su surgimiento y su final, su declive. El siglo XX, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se levantan ya no como la potencia dominante, sino además como la policía del mundo. De hecho, una de las claves para mandar es eso mismo, saber estar en todos lados, tener ojos en todos los rincones y voz y voto en todas las reuniones. Las Naciones Unidas, por ejemplo, Bretton Woods y la desaparición del patrón oro, no son más que reglas definidas por aquellos que, seamos sinceros, que mandan y pueden intervenir en la geopolítica mundial. Porque la concretización del proyecto americano como potencia mundial toma una dinámica ambiciosa a partir de la derrota de los nazis. Y luego ya alcanza su apogeo con la caída del muro de Berlín y el nacimiento de las repúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. De manera general y global, el liderazgo americano ha tenido, pues como todo, sus pros, sus contras, sus cares y sus cruces, sus efectos positivos y negativos. Eso sí, visto de su manera global. La reconstrucción política y nacional que han dado frutos democráticos y economías prósperas es un punto positivo, como son el caso de la Manía del Oeste y Japón, por ejemplo, aliados innegables de la política y la estrategia estadounidense en el mundo. El caso, por ejemplo, de Bosnia y de Kósovo, mientras Europa vivía absorta, como 50 años más tarde otro conflicto, a gran escala estallaba en la parte trasera de su casa, en la parte de atrás de la cocina, pues Estados Unidos fue entonces la que reaccionó y decidió entrar y liderar las operaciones. No digo yo que el conflicto armado sea la mejor solución, desde luego que no. De hecho, soy enemigo de todo tipo de violencia. Pero me aventura pensar que las masacres hacia los bosnios y los kosovares durante las guerras de los Balcanes hubieran sido mucho más numerosas si la intervención de los Estados Unidos. Otras intervenciones que quizás mayormente de manera global se ven como exitosas, pues quizás la actuación en Somalia y la operación Defender la Democracia, operación que llevaron a cabo en Haití para restaurar la democracia tras un golpe de estado en el país. Eso creo que era en el 94, 95, 96, seguramente. Pero no todo ha sido un camino de vino y de rosas y un camino de éxito sin fin. Si de algo se le ha acusado a los Estados Unidos durante el siglo XX, ha sido de eso mismo, de ser entrometido. Vaya de meter sus narices donde nadie le llama. Al fin y al cabo, eran y son la policía del mundo y sus intereses van por delante. Eso es innegable y es lógico. Primero miran por ellos y luego ya por el resto. De manera general, el intervencionismo norteamericano estaba dirigido para asegurar que el comercio, la logística y el abastecimiento del petróleo, pues fluyera sin demasiados percances a lo largo y ancho del mundo. Claro, ya no estamos en el mundo de los años 70 y ya no estamos en la crisis del petróleo. Ahora los Estados Unidos son independientes, energéticamente hablando. Pero el petróleo ha sido el gran protagonista del intervencionismo estadounidense o no. Depende en qué década. Quizás otro ejemplo de lo que es entrometerse flagrantemente ha sido el caso de los países hispanoamericanos, donde durante décadas el gobierno de Washington actuó como si fuera su jardín de la parte trasera. Un lugar donde actuaba como un guardia de seguridad de las multinacionales privadas, casi como si pudiera poner y deponer un gobierno a su antojo. Su actividad en Centroamérica y Sudamérica le hizo ganar muy mala fama en el mundo entero. Los estadounidenses tienen esa anécdota. Es el país donde los cerebros, los ingenieros, los científicos quieren emigrar. Donde están los premios Nobel en mayor número, donde las empresas de mayor calidad se albergan, mayor innovación a nivel mundial. Pero también es el país que más odio inspira y más aversión crea entre sus detractores. Sin enumerar en detalle los éxitos y los fracasos del intervencionismo estadounidense, es muy probable que el mayor daño se le haya infligido él mismo en estos últimos 20 años. La guerra mundial contra el terrorismo ha sido probablemente lo que le ha llevado por el camino de la amargura. Sobre todo a ojos de los ciudadanos del mundo. Y es que ha sido la tortura de Abu Ghraib, la vigilancia que se destapó con el caso Prisma y el caso Snowden, los centros sin ley de Guantánamo. Son estos detalles los que más han dañado su imagen, los que han conseguido que el país sea el centro de los complots mundiales y, como decía, de la antipatía y la repulsión de cierta parte de la ciudadanía mundial. El éxito le duró a Estados Unidos exactamente 10 años, del 91 hasta el 11 de septiembre del 2001. Y fue la reacción visceral de Estados Unidos la que ha causado el mayor daño a su reputación en el mundo. Así, tal y como decía, tras ver cómo el país del dólar emergió como única superpotencia, ahora muchos lanzan la pregunta al aire. Estamos siendo testigos del ocaso y el declive de los Estados Unidos. Y yo digo, ojo con un detalle. Porque Estados Unidos sí, se ha retirado de Afganistán, pero no se ha replegado sobre sí mismo y no ha dejado un espacio vacío para que llegue otro y lo cubra. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial a nivel militar, a nivel tecnológico, a nivel de innovación, pero además de manera indiscutible. Y es que Estados Unidos sigue siendo la guardia armada del planeta. Porque muy a pesar de Afganistán, los Estados Unidos tienen una presencia global, una presencia planetaria. Es que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en algo así como 70 países. Si os encontráis con un estadounidense, de hecho, hablad con él. Es muy probable que os cuente que, por si no es él mismo, su padre o su tío hayan vivido una parte de su vida en España, concretamente en Rota. Una anécdota que, por otra parte, es de lo más común. Y por último, es que no todo es tecnología, tampoco peso militar y bases de la Fuerza Aérea y la Marina, etc. También es cultura, también es arte, música, pensamiento. Y es que ahí también Estados Unidos es que es el líder. Y aquí también indiscutible. La música que escuchamos, los artistas que nos gustan, son o de los Estados Unidos o muchos viven en Estados Unidos, o si no, van a producir sus discos a Estados Unidos. Los artistas se mudan a los Estados Unidos para conocer a otros artistas relacionados con su ambiente bohemio. No se van a Doha, no se van a Abu Dhabi, a Moscú, a Shanghái. Que sí, que sin duda los hay. Hay muy buenos artistas en estos países, en Moscú, rusos, chinos. De eso no hay duda. Pero seamos honestos. Los grandes actores de las ramas artísticas acuden a vivir o para producir sus obras, realizar sus conciertos, presentar sus exposiciones, lanzar sus proyectos a los Estados Unidos. Estados Unidos posee también la hegemonía cultural y ahí Rusia y China no le siguen a la cola. Es que está muy, muy atrás. Y no porque ya, porque no haya buenos artistas, rusos o chinos, como decía. Muy al contrario, que sí que los hay. Pero es que ellos prefieren salir de la censura y la opresión e irse a vivir a los Estados Unidos. Y ahora quizás comienza el declive, dicen algunos. Quizás porque nos damos cuenta que la verdadera amenaza fue el contraterrorismo y no el propio terrorismo. Los Estados Unidos no han perdido su hegemonía en el mundo. Afganistán es para algunos un punto de inflexión hacia el declive y para muchos un movimiento inteligente dentro de su política exterior. Siguiendo muchos criterios, como mencionaba hace un instante, los Estados Unidos siguen siendo la potencia mundial. El país de acogida de cerebros y talentos y la mayor economía mundial según muchos parámetros. Y quizás, algo que no es secundario, su red de alianzas está mejor desarrollada y asegurada que el de su gran rival, la China continental. Pero ahora es más tiempo de mirar a los pequeños y pensar más allá de China. Porque al igual que ocurrió tras los atentados del 11-S, el público, el ciudadano medio, el estadounidense de, qué sé yo, que vive en una granja, el granjero de, que tiene leche de Wisconsin. El S teme por su seguridad, la de su familia y la de su país. Tras los atentados de las torres gemelas, las palabras 9-11, 9-11, que es como se refieren los estadounidenses al 11 de septiembre, ellos directamente ponen los dos números, 9-11. Pues las palabras 9-11 cogieron mucho poder. El simple hecho de pronunciarlas en el momento oportuno conseguía que aquellos que las pronunciaban crearan miedo, histeria, inseguridad, crearan la duda, trajeran la incertidumbre, espolearan la intolerancia, la xenofobia. Y finalmente se consiguieron, se consiguían votos y hacía que se ganaran elecciones. Al principio del siglo 21 casi todo se podía defender utilizando las dos palabras mágicas, 9-11. Lo que puede ocurrir ahora es que la salida de los soldados estadounidenses se tome como un golpe de motivación. ¿A qué me refiero? Pues un golpe de aire fresco, digamos espiritual, para aquellos que pretenden seguir el camino yihadista. Así que con todo esto, ahora son muchos los yihadistas que se preguntan si nuestros hermanos afganos pueden triunfar sobre los Estados Unidos. ¿Por qué no podríamos nosotros derrotar a nuestros propios gobiernos? Gobiernos quizás endebles y pusilánimes. Pues la victoria de los talibanes puede exaltar el yihadismo en el mundo entero e incitar a los jóvenes, sobre todo los jóvenes, para ser reclutados en los países musulmanes. O quizás no hace falta ir tan lejos, no hace falta irse a Oriente Medio, Oriente Próximo. Quizás puede ser que estos sean reclutados por los extremistas, estos jóvenes, en aquellos países donde viven, directamente en Occidente. Y es que la victoria de talibán seguro que muchos la observan desde la distancia, como la caída de las Torres Gemelas, como un símbolo divino. Quizás como un talibán medio podría pensar que esto es el anuncio que estaban esperando para demostrar que Dios está de su parte. Y desgraciadamente muchos jóvenes que se unen a grupos terroristas no necesitan mucho más para perder la vida, para crear víctimas y hacer reinar el terror. Un golpe de ánimo, un cerebro plástico y voluble, la falta de experiencia, la imperiosa necesidad de crearse una identidad y pertenecer a un grupo, luego el verse con poder, el hecho de sujetar un arma, o saber que la vida de ciertas personas están en la punta de tu mano. Así como la famosa promesa del paraíso, estos son los ingredientes para crear una máquina de matar, que cuesta además muy poquito, no necesita una gran inversión, no necesita entrenamiento, y si todo va bien, y quizás con un poquito de suerte, Inshallah, pues esa noche, para ese grupo de extremistas, terroristas, se cree una nueva noticia que impacte Occidente. El desastre en el que se ha transformado Afganistán es la prueba de que la construcción debe llegar siempre desde dentro, para conseguir prosperar a sus ciudadanos, para conseguir que sus ciudadanos prosperen, y para borrar todo atisbo de extremismo yihadista en la sociedad, y concretamente en los jóvenes, una vez más. No se pueden construir edificios, no se pueden construir gobiernos, estructuras burocráticas, administrativas, para ganarse la confianza del pueblo. Eso es lo complicado, ganarse la confianza del pueblo, eso es lo más laborioso. Ahora vemos como hay un grupo, tanto de hombres como de mujeres, que salen a la calle a manifestarse en favor del régimen talibán. Y quizás, desde nuestro punto de vista, desde donde nosotros lo vemos, nos parece una locura, algo descabellado y sin sentido alguno, pero hay que ponerse los zapatos de esa gente. Existen familias, quizás familias de las montañas, con una vida muy dura en Afganistán, que durante estos últimos años, vieron y sufrieron, con sus propias carnes, la corrupción de los funcionarios, o el nepotismo y los tratos preferenciales. Y ellos saben que con los talibanes eso no les va a ocurrir. Tendrán sus cosas negativas, bueno, nadie es perfecto. Pero al menos, si nos comportamos bien y no hacemos nada malo, nos respetan lo nuestro. Y eso es lo que cuenta. Un trato severo, sí, pero al menos no es una justicia, es una justicia más rápida y menos corrupta. Los yihadistas, como ya lo mencionaba en la ruta de la semana pasada sobre el propio Afganistán y su importancia en la región, los yihadistas no son todos iguales. Sus respectivas doctrinas son de hecho fuentes, fuentes grandes e importantes de conflicto entre ellas mismas. Lo raro, de hecho, es que lleguen a ponerse de acuerdo en algo. Incluso en su odio por los Estados Unidos. Mira lo que te digo. De hecho, a menudo se odian y chocan entre sí más que a los enemigos que tienen en común como pudiera ser, qué sé yo, Israel, Occidente o el infiel cristiano. Por ejemplo, los partidarios del ISIS no se llevan nada bien con los talibanes. De hecho, se burlan de ellos a quienes acusan de ser los perritos falderos de los Estados Unidos. Y lo mismo pasa viceversa. Bueno, un dato curioso. Una de las primeras secciones de los talibanes, cuando finalmente tomaron Kabul, fue liberar al jefe de ISIS en la región. Creo que en la jefe, no sé cómo se llama la región, en la región del sur de Asia. Y, bueno, no fue concretamente, los sacaron de la cárcel, no fue concretamente para ofrecerle una amnistía política, sino para ejecutarlo. Los talibanes ejecutando al ISIS. Y por nuestro lado, algo se puede hacer, pero poco. El futuro les pertenece a ellos primeramente, a los afganos. Tanto Europa como Norteamérica pueden brindar todo tipo de asesoramiento y ofrecer cantidades ingentes de dinero, pero al final y al cabo, depende del agente local el construir instituciones que funcionen para sus países. Mientras los gobiernos vigentes no garanticen el acceso a los servicios básicos o a los servicios mínimos, seguridad a la hora de comerciar, seguridad de poder sencillamente abrir una tienda sin tener que pagar la mordida al policía o al funcionario que pase por allí esa mañana. Garantizar alguna forma de justicia. Y no será hasta entonces que el yihadismo dejará de seducir a los jóvenes. Cuando un estado es injusto, sus ciudadanos pueden pensar que las cosas mejorarían si el país estuviera en manos de yihadistas. Los regímenes incompetentes ofrecen buenas oportunidades para los yihadistas. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más, por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora toca disfrutar de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer, monégote sin fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este preciso momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente, yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto. ¡Gracias!